¿Qué es lo que vemos ahora? ¿Y por qué he señalado que lo que está haciendo el presidente es preparar una elección de estado con un pacto con el crimen organizado? Porque el presidente lo ha dicho y no corrige, a pesar de que ya su sexenio se convirtió en el más violento en la historia. Lleva por lo pronto 160 mil homicidios, va a terminar su sexenio con 200 mil homicidios. Tanto criticó los muertos de sexenios pasados que hoy se debería de hablar de los muertos de López Obrador. Este es el sexenio más violento en la historia y no corrige la estrategia, le da abrazos a los criminales. Por eso es que nosotros decimos que está generándose de facto un acuerdo con el crimen, porque es obvio que el crimen se siente muy cómodo con la estrategia de los abrazos del gobierno. Lamentablemente el crimen organizado a partir de la llegada del gobierno a López Obrador se está expandiendo en todo el país. Está controlando gran parte del territorio, ya dicho, ya señalado por los Estados Unidos. La CIA, la DEA lo han denunciado una y otra vez y el problema es que el gobierno no actúa, no corrige su estrategia. Y por ello es que nosotros denunciamos y señalamos con toda claridad y le exigimos al gobierno corregir. Porque ahorita vengo a un evento de Concanatco Servitur, en donde parte de lo que hay que hablar es generar certidumbre para la inversión. Y parte de lo que cualquier inversionista calcula primero es si hay seguridad, seguridad física. Imagínense en materia turística, cuando se recomienda en varios países no venir a México, no venir a algunos estados por razones de seguridad. Eso es lo que el gobierno tendría que estar haciendo y el presidente. En vez de andar hablando de los procesos de los partidos y que si va a ser A, que si va a ser B, que ya gobierne el presidente, que se asuma lo que es jefe de estado, no jefe de partido. Vean ustedes mi estado. Ayer ejecutaron a uno de los líderes de las autodefensas, que había denunciado que no estaba recibiendo la seguridad por parte del gobierno, que finalmente no está actuando. Lo denunció, claramente lo hizo. Y ayer fue ejecutado por grupos armados. Se está descomponiendo todo el país. A la gente le están cobrando derecho de piso para poder abrir sus negocios, para poder trabajar en una llantera, en una tienda de la esquina, en cualquier negocio. A la gente le están cobrando como un impuesto los grupos delictivos. Y el gobierno no hace nada. Al contrario, dice que qué bueno que a los cuervos de la nación sí los dejan pasar por los retenes. Es que en el 2021 los grupos delictivos apoyaron a Morena. Nosotros los señalamos. Hubo casos de secuestro de candidatos de Acción Nacional, de la coalición y de otros partidos. Hubo casos de que fueron golpeados, amedrentados los candidatos. Y también hubo claros casos en donde los candidatos fueron asesinados por los grupos delictivos. El 2021 fue el proceso más violento. Los grupos delictivos estuvieron presionando a la gente, a las familias, para que fueran a votar por Morena. Eso es bien conocido. Y se presentaron denuncias en la Fiscalía General de la República. Por eso en su momento, recordarán, fuimos a la OEA, a Washington, a denunciar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Casos muy sonados. Baja California Sur. Una elección que en todas las encuestas traíamos ganada al menos siete puntos arriba. Es un estado pequeño y al final los grupos delictivos se pusieron a amedrentar a nuestros representantes generales, a nuestros representantes de casilla, a nuestra estructura territorial, amenazándolos que si salían, ponían en riesgo a sus familias.